Bueno, importante reunión se llevó a cabo hoy en la legislatura tucumana con representantes del ERCEP y de Comercio Interior. Hemos recibido muchas sugerencias, algunas quejas de los legisladores y el compromiso de trabajar en conjunto, alguna herramienta por ahí que la legislatura nos pueda dar para que podamos ser más eficientes en el servicio que prestamos. ¿Cómo se está aplicando el DNU presidencial acá en Tucumán? Bueno, es una de las inquietudes más importantes de los legisladores. Nosotros entendemos que se está aplicando muy bien. En primer lugar, estamos en contacto y a disposición de las autoridades nacionales en ERGAS, en ACOM y el ENRE. Y nosotros, las empresas que directamente regulamos y controlamos, que son EDET y la SAT, no han cortado a ninguno de los beneficiarios. Ya están totalmente localizados y ubicados los usuarios beneficiarios. Hemos recibido, por ejemplo, un pedido de la legislatura de ampliar. Estamos tramitándolo con el Gobierno Nacional. No, se está aplicando. Las empresas hacen gestión de cobro, pero no están cortando a las personas que son beneficiarios del DNU. En este caso, ¿quiénes son las personas que son beneficiarios del DNU? Para dejar en claro. Son, en general, las personas que perciben abajo de dos salarios mínimos. Jubilado, pensionado, AUH, pensión por embarazo. Bueno, los electrodependientes, no importa cuál sea su ingreso. Son monotributistas, que están abajo de dos salarios mínimos. En general, cualquiera que perciba abajo de dos salarios mínimos es beneficiario. ¿Los comisiones corren el riesgo de que se les corte el servicio? No, no. En general, lo que nosotros necesitamos, y agradezco la posibilidad de llegar a los usuarios, es que gestionen. Que no dejen pasar la factura como si nada, sino que digan, no la puedo pagar, no he trabajado, pero acá estamos. Y nosotros va a haber solución para absolutamente todos los usuarios. No se les va a cortar el servicio, pero necesitamos que gestionen y que veamos en qué situaciones están y buscamos soluciones a medida, digamos, de cada rubro o sector, por lo menos.